El Salmo de David Este capítulo desarrolla el Salmo de David al músico principal, en el cual el rey se presenta como siervo de Dios. El texto describe un paralelismo entre las obras, la iniquidad del impío, junto con la gran misericordia de Dios con toda su creación. El texto presentará los puntos en los cuales estas dos ideas se correlacionan. El Salmo empieza mencionando los pensamientos y actos de la persona impía. Ni tiene temor de Dios, no es aborrecible su pecado, trama hacer maldad. De esta manera, su vida persevera en maldad. Sin embargo, existe un uso que deriva en diferentes formas de traducción. El texto original, la frase original, se traduce como un oráculo de transgresión de manera literal. Ahora sí, si cada uno pudiera revisar las versiones bíblicas, podemos ver que se utiliza el verbo decir en las traducciones clásicas y en nuevas traducciones se aproxima a una interpretación cercana a oráculo, a profecía. Algunos autores piensan que tenemos que quedar con el significado original, es decir, como es interpretado como agradarse en el pecado. Tomando en cuenta la forma como otros lo interpretan, la palabra también podría referirse a expresión del pecado. Cada caso puede presentar alguna pequeña variante, pero en esencia es importante recalcar el hecho que sea el lugar o el mensaje o el estado o la iniquidad, la impiedad es siempre la condición del pecador. Continuando con la narración del Salmo, podemos observar la manera como el salmista presenta a Dios contrastando al hombre presentado en los primeros cuatro anteriores versículos. La palabra sed es utilizada para hablar acerca de la forma de ser de Adonai. Las traducciones de esta palabra pueden ser variadas dependiendo del contexto del versículo que habla de las cualidades de Dios, ya sea como favor, como misericordia, como buena acción, como bondad, como amor, como bondad misericordiosa, piedad. Se destaca por sobre todo la bondad del Creador de Dios con respeto a su creación. Oh Señor, hasta los cielos alcanza tu misericordia. La misericordia divina es el punto principal de este Salmo por sobre toda su creación. De esta manera, los últimos versículos presentan la petición del salmista de ser guardado del mal. Todos los que conocen a Dios pueden acceder a su favor y misericordia, pero no caer como los que obran iniquidad, ya que serán derribados y no podrían levantarse. El salmista va entrelazando la misericordia divina con los pensamientos del pecador. La misericordia divina trasciende las barreras que diferencian a un ser del otro. Uno es el Señor, es Dios, sus juicios son como el gran océano, su favor alcanza los cielos, ya sea para el escritor o para el que comete iniquidad. Al final, el hacedor de maldad fija su destino en su perdición, ya que no acepta su pecado y entonces será derribado y no podrá levantarse. Sin embargo, el salmista quiere mostrar que Dios extiende su bondad a los que lo conocen, a los que lo aceptan y a los que reconocen que tienen la necesidad de Dios. Dios puede obrar en favor de todos, pero solamente se hace efectivo en aquel que cree. Ese puede disfrutar de estar en el gozo de la presencia del Señor. Es así como nosotros podemos refugiarnos bajo las sombras de sus alas. Ahora vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a percibir nuestra fragilidad, debilidad, impotencia, infinitud en contraste con tu poder, con tu soberanía, con el Dios realmente infinito. Nuestra vida es finita, pero Dios es infinito. Y frente a eso, Señor, ayúdanos a doblegarnos, ayúdanos a postrarnos, ayúdanos a permitirte que actúes, que dirijas, que bendigas. No solo te necesitamos como Salvador, también te reconocemos como nuestro Señor para que mandes, para que gobiernes en nuestra vida. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.